Acompáñame a ir a conocer las oficinas de CoverGirl aquí en Miami. Yo estaba demasiado asustada, nerviosa, tenía muchísima ansiedad, aunque no sé por qué, pero son cosas que a veces me pasan cuando me salgo de mi zona de confort. Aquí llegamos a las oficinas, Darlene me estaba esperando y demasiado emocionada de conocer y tener la oportunidad de crear contenido para CoverGirl. Miren esta hermosura, aquí tienen todo lo necesario para hacer estos videos que quedan hermosos. Yo elegí un maquillaje básico que es lo que yo utilizo porque yo soy mamá, cocino todos los días, andamos en ese corre-corre y esto es lo que más me gusta de la marca, que tiene maquillaje sencillo de utilizar y que está creado para mujeres que siempre andamos como que en ese estilo de vida. Esta áscara de pestañas que ellos están utilizando aquí es nueva, me gustó muchísimo porque tiene ese color rojizo que está muy de moda ahorita y no se corre para nada. Estas tintas de labios a mí me encantan, son unos bálsamos que te dejan ese colorcito y este lip gloss me encantó, es muy famoso de ellos, se llama Yomi y lo que más me gustó es que no es sticky y huele delicioso. Aquí yo estuve recorriendo la oficina viendo todos los productos, me pude llevar muchas cositas y estoy demasiado emocionada por seguir creando contenido para esta marca porque en verdad sus productos valen la pena. Miren, este fue mi parte favorita del set donde yo me tomé muchísimos foticos y eso es todo. Bye!